¿Qué pasó? No, es que yo sé que en algo me atravesó. No, ves que no fue aquí. ¿Dónde fue? Por aquí fue que me fallé. Aquí fue. Ah, aquí fue, en esta fue que me atravesó. Cabal, es que yo sentí que en algo... No, ve, en esta es, ve. Mirá esta quebrada esta vez. En esta es. Acá la prueba. Cabal, así fue. Y la otra, ¿dónde fue? Sí, aquí tuvo que haber sido. Sí, aquí es. Yo le metí la pata. Espera. Esto estaba así. Sí, parece que esta seña me dejó el pantalón. Está bueno. Y yo me lo pasé llevando aquí. Ajá. Ahí fue donde perdí el paso. Y por aquí se cayó otra. ¿Hay estrapa? Sí. No, pero ya creo que fue doblón. No hay huevita, vamos a doblar esto. No hay huevita. No hay huevita. No hay huevita. Niño. No hay huevita. No hay huevita. Vamos arriba de la tuza, mire. De la chacha. ¿Dónde vamos a la pune? ¿Ah? Para allá. Estás con la tonta para allá. ¡Hola, tati! ¡No, no, no, no! Miren, este es un tiempo de brincar, pero este es un pulín. ¡Uh, uh, uh! ¿Ves? ¿Dónde está la mujer que le corría? ¡A la escala, a la escala, a la escala, miren! ¡Listo el conciente, miren! Vamos a ver, miren, cómo logran. ¡A la verdad, la verdad, la verdad! ¡Hola, la tatuación y rebrando! Porque yo me voy a llevar un pucho. ¡A la verdad! ¡Mira, a la escala! ¡Suscríbete! ¿Eso? ¿Cómo está esto? Sí, aquí lo voy a dejar, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué hay que tomar? Mira la pantalla Hola, tati Vamos a ver cómo me tengo en el bolado ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿De qué es el agua? ¿De qué? Allá está, arriba de la tusa ¿A otro lado? ¿Hay algo que hay a otro lado? ¿Ahí? ¿A dónde estás ahí? ¿Ese bolsón? ¿Me cojo el agua aquí? Lleva el telota Yo me voy aquí a... Yo me voy a llevar... Yo aquí al puchito voy a llevar ¿A qué te da el teléfono a la tati? Toma Yo me voy aquí al teléfono a la tati Ahí va, ¿qué es el teléfono? ¿Es el teléfono? ¿Lo mismo? ¿Eh? Sí, yo acá en el teléfono a la tati ¿Cómo? Lleva el teléfono a la tati ¿Y eso? ¿Ya venimos con los padres? Ya estamos casados Y la vida con ustedes no te jodas Miren, acepto Casados por siempre No no, wey No no, chinita Dale, pues echártelo, wey Ahí se nos pesa Bárbaro Ah, los corvos Por ahí está el medio No lo van a dejar Se lo dice alguien Ahí está, ve Hay otra cosa que quede ¿Tú es lo que se queda de arriba? Sí ¿Hola? Espérenme 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 Ay Dios ¿Espérense? Sí Espérense Apoyo Si Ay, aquí me dejaron ya ¡Boliz! Hola Hay que llevar los bolsones también, va Si, aquí hay más cosas todavía Mira, pues Allí, ve Pues si, es que lo pasen, sacando Sí Todo el mando, mi tío David, creo que no va a traer este Sobre la leña, creo que se va a llevar, va Y ahí en el portillo están dejando, lo saco Así le dijo el hombre a mi mami, tal vez subía, le dijo Porque cuando vienen a traer frijoles de Chandy, está aquí arriba y va viendo la carreta Ajá El cual te la llevaba con el saquito ¿Verdad? 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 Yo tampoco no aguanto, decirle ¿También? ¿No la aguantaste? Casi no Ya no aguantaba, Walter ¿Ya sabían? ¿Ya sabían? Sí, ¿eh? ¿Para que ya saben, corazón? Sí, va ¿Vos le dijiste, va? ¿No te oyen? Cinco minutos Mira, ya pararon Ya no me ¿Qué haces usted? No, van caminando No, habían parado Ah, el chifra más duro ¿Puedo decir parado? Puedo decir parado Demasiado el chifra Es que ando muy cansado Por ahí Vaya, así sigue ¿Ves? Mira, unos gentes que van allá Por aquel porto Mira, allá el piso No creo que se pueden apocarse, ¿ya? No, no me cansan ¿Aquí se mira? ¿Aquí se mira? Ay, mira los voladitos En aquel cero ¿Por allá? Por allá, por allá No, que van a entrar viendo Están lejísimos Pues sí Don Vivo Don Vivo Don Vivo Don Vivo Don Vivo Don Vivo Hay que seguir jalando de equipo allá Pues sí, en Don Vivo ¿No anda muy cansado? Sí Bien va Pero ahí le hace bastante va Y cuando usted sea grande ¿Le va a gustar trabajar? Sí, pero dice Don Chepe Que un día Un día de este me va a dar plaza Para trabajar con él Te va a dar plaza Ajá De 10 años Cuando tengas 10 años Vaya, pero Vamos a aclarar algo Vos aquí andas trabajando o no? Porque nosotros te explotemos va Sí Vos andas trabajando Porque querés aprender A trabajar Ajá A trabajar ¿Y? ¿Por qué te gusta el piso? Ah Tu es plátano Pues sí Entonces veníamos hablando con la Tatiana Mira pues Presta atención Que cuando sea grande Tienes que ser trabajador No te vayas a hacer aragán Oíste Y otra cosa Yo te invito y te sugiero que estudies Porque el trabajo del campo Ya viste bosque duro Estar aporreando frijoles Andar arrancando Ajá Falta la tapizca Ajá Todo eso cuesta Vavo Si no preguntarle a tu tío David Mira Va que mucho cuesta esto vavo Mucho cuesta Mucho cuesta Muy duro Ajá Esto se da de aquí Se da hasta aquí Se la tira Sí Es cultivo pero para uno Pues sí Para andar ganando Pero yo le digo al vivo que mejor estudie Va para que no ande aquí asoleándose tanto Va para que no ande quitándose la vida Y más que el trabajo del campo es muy mal pagado Porque aquí más que todo se invierte tanto Y no se saca ni lo que se invierte Y esos mozos Te quieren pagar siete dólares por día Ocho Hay unos que te pagan ocho Pero la mayoría paga siete el día Aquí en este sector va Pero he escuchado en algunos lugares allá por Sansonate Que allá les pagan cinco dólares el día Espérate vivo yo les voy a ayudarte Aquí ponete Por allá por ese lado pagan cinco dólares por el día Aquí pagan siete Y la mara aquí no quieren ni trabajar ni por siete No te quieren nueve o diez o doce o más Por ese otro veig Jalate 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 ¿Pero me crees que va a andar san? Por ese otro que voy a llevar Sí Mami yo decía que pasáramos los dos por allá Y No, tú ya me ha habisido el lomo Porque voy a empezar a jalar yo también Lo paso por bajo Es cierto pero bajo después Es cierto Yo porque había sido el lomo por ese Y bueno, ¿estás llevando tu puchito? Que sí Ah, pues que graba la tarde Uy, corazón, ¿eh? Cayó Cayó siete Cayó siete ¿Cómo es? ¿Aquí no ha pasado nada? Aquí no se ha dado ¿Aquí o no te caíste? Tené cuidado, que no te vayas a caer Si no, no vas a pasar del suelo ¿Joder, te cae? Uy, corazón ¿Me cae? Qué montudo está aquí ¿Bien? 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 No, no puedo Y que después cae mucho Uy, corazón ¡Ay, no me amamos eso! ¡Ay, Dios mío! Pónese, pues, échelo Sin más, te desnuca, mi amor ¡Qué bárbaro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Qué barbaridad usted! Uy, me cae aquí otra vez Le dije que tuviera cuidado El cielo El cielo Ya dice Usted ya se cayó una vez Allá de la mil Que íbamos corriendo Y ahora ya me caí Si usted viera Encima le cayó ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Sin más, desnuca, alpabra ahí ¡Buen somatón! ¡Buen somatón! ¿Por qué lo pones aquí? ¿Por qué estás mal? Sí, corazón Ahí no, ve acá Ponga bien las patricias ¡Uy! 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 ¡Se cae! ¡Uy! 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 ¡Termátilah! ¡Se ve venga cagada y mira! A ver qué 50 Pero no tiene más pías que está en la pincha Y acá ¡Baja el pájaro! ¡Baja el pájaro! ¡Ah, ahí está mi moto! ¡Ah, eso lo vivo! Vamos a hacer el worth Vamos a hacer el out ¿Suscríbete a la lugar? Aquí querían ustedes dos Tati? ¿Y ús señalan otro lado? ¡Espero, hay que interp recibir Yo me trae ¿Va a caerse de solito? ¿Va a caerse de solito? ¿Va a caerse de solito? Quédatelo No lo vayan a robar, hay que se quede el filolaico como ustedes Apúrense Este pedazo Hay que por ahí tomar agua ¿Va a caerse de solito? ¿Va a caerse de solito? Sí, pero se baja bien Este es el que está ahí Ahí está el paso ¿Dónde bajaron aquel día? Con la carreta aquella No hombre, aquí bajamos Ahí está, de la bajada, de la caerse Ah Ahí como tú quieras O sea que aquí vos un bien puede venir en un carro Sí, hombre Al almuerzar bien cabal ahí Va Esa es un pasito ahí Cabal No puede Sí, hombre Sí 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 Es cuero Es cuero Sí Es cuero Es cuero Y traemos leña también Salores Calores Ah ¿Tapicó los elotes? No los tapicó No los tapicó No es que mañana va a tapiscar Ah Ahí dijo No andas ahí el teléfono Para que miras que horas son 512 ¿512? Sí Es que no han pasado aquello Como así pasó aquel día como 512 Ah Sí Ahí vienen ahorita Puedes escuchar la carreta Buzo Wibu ¿Qué ves en la carreta? Yo creo que sí Por ahí estate vigiándolo ¿Ellos quedan homba? Sí Bueno démosle Jalemos estos puchos Bueno, ya están en el рын凍 Pues sí Esta mirando que no es el espacio La carreta que no mas llegan a que maten a otros ah? que no mas llegan a que maten a los otros bueno que aqui nosotros ponemos un buzón tambien pues si, nos echamos una mochila a lomo nosotros si? si hombre pero como que hay otro viaje tambien? chatelo cabal como tiene que ser si y esta empieza asi y ahora ya van a venir aqui arriba que ahora es el dirigente bueno ya trajimos el fijo, ya esta en la carreta la balonía lorena para arriba te agarra alore te agarra alore te agarra alore jajaja 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 y usted donde? conmigo tambien aqui conmigo no estamos bueno ahi estamos señores recuerden somos el salvador de todos si te ha gustado esta serie de videos regalame pulgar arriba suscríbete a mi canal si no estas suscrito y nos vemos hasta la proxima adios ni a tati no 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 no